Si contrajo COVID-19 en meses o años anteriores, esta vez las directrices pueden ser diferentes, esto debido a los importantes cambios iniciados por los CDC a principios de este año. Esto es lo que debe de saber, los que contrajeron COVID-19 ya no necesitan mantenerse alejados de los demás durante cinco días. Las personas pueden volver al trabajo, a sus actividades habituales si sus síntomas son leves y están mejorando y si hace un día que no tienen fiebre. Una vez reanudadas las actividades, los CDC siguen recomendando el uso de mascarilla y mantener la distancia con los demás.